Tres horas con quince minutos, ¿qué es lo que ocurre en la Ciudad del Alto? Segundo día de movilizaciones por parte del personal del Hospital Holandés. Te demandan condiciones de trabajo, insumos, el pago de salarios a la alcaldesa Soledad Chapetón. Compañeros, queda lucha dura, pero eso vemos. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuera, incapaz! ¿Por qué no te vas? Aún la deficiencia de insumos, la deficiencia de medicamentos, que sí las hay, pero no en su totalidad. Aún los familiares tienen que ir a comprarse los medicamentos. Los colegas están sufriendo amedrentamientos, indicándoles que no les van a retornar, se nos van a renovar los contratos. Evidentemente se ha pagado, pero solo de un mes. Aún les deben de dos meses a los colegas de consultoria en línea. Todavía no hay nada. Lo que se pide es que haya contratos anuales para garantizar una estabilidad laboral. El hospital ha ido sufriendo de necesidades desde que se ha hecho cargo, desde hace dos años. No solamente faltan insumos, la infraestructura. Hay unas goteras que la verdad, en realidad, cuando llueve, llueve más dentro, por ejemplo, en la unidad de hemodiálisis que afuera. Tenemos una cocina que nunca ha tenido mantenimiento. Tenemos personal que ha sido contratado, sin embargo, los van contratando de cada medio en medio año. Este personal prácticamente tiene que esperar entre dos, tres, hasta un mes para volverse de contratado. ¿Qué gana con esto la alcaldía? No pagar un mes a este personal. Nos vamos quedando sin personal y no podemos trabajar, todas aquellas personas que estábamos estables en el hospital, no podemos trabajar con la falta de este personal. ¡Mendores! ¡Primero salud! ¡Lueva tu bolsillo!